Más noticias, empresarios criadores de ovinos y caprinos depositaron este miércoles ante la Procuraduría General una querella contra la Dirección General de Ganadería por supuestamente irregularidad, acusación que obtuvo la respuesta inmediata de la entidad, quien presentó las pruebas de su transparencia. Nuestro periodista Osiris Muera está en directo, nos presenta detalles de esta información. Adelante, Osiris. Gracias, buenas tardes. Los empresarios que pertenecen a la Asociación de Criadores de Ovinos y Caprinos aseguraron que la Dirección de Ganadería sacrificó unos 15 animales valorados en 3 millones de pesos y que estos fueron importados desde Miami, Estados Unidos, con todas sus certificaciones de sanidad animal. El animal, el 242, que ellos dicen que aquí presenta la fiebre glutón. De Estados Unidos, según las pruebas que hicieron en Estados Unidos, miren aquí dicen no detectado. Todos los animales llegaron cumpliendo con los requerimientos sanitarios de República Dominicana. Ellos están impuestos a bregar con gaticos y perritos. Eso, los veterinados aquí son bañaperros y curagatos. Eso es lo que son. Principalmente los de ganadería. De que aquí podríamos estar frente a una mafia en la Dirección de Ganadería que quiere quedarse con ese mercado y donde podríamos estar hechos de asociación de malhechores, de abuso de poder, de prevaricación y sobre todo de falsedad porque están mintiendo. Sin embargo, la Dirección de Ganadería afirmó que los animales fueron sacrificados ya que estos dieron positivo a una enfermedad denominada lengua azul y que fueron notificados días antes del sacrificio. Estos ovinos, al venir al país, se le hicieron los análisis de rigor dando positivo a la enfermedad de lengua azul que no la tenemos en el país y por nuestro laboratorio primero, el laboratorio veterinario central. Aquí están las pruebas que se mandaron a Estados Unidos, una comparativa con la que nosotros hicimos y otra más. Los animales llegaron al país en el mes de febrero, la primera semana. Por tanto, tuvieron alrededor de 40 días de tiempo para el periodo de incubación de la infección. Esta infección tiene un periodo de hasta 60 días para incubarse y proceder a infectar, a circular entre los animales. Los empresarios afectados aseguran además que la Dirección de Ganadería no les entregó en ningún momento los análisis de los animales. Sin embargo, Ganadería asegura de que estos deben cumplir una cuarentena y que los mismos fueron identificados con el virus. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Gracias, Osiris y Mora por este reporte.